que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy les doy la bienvenida a todos a mi canal CryptoPlayGames donde estamos subiendo videos constantemente de lo que son juegos NFT, de iDrogs y de proyectos de criptomonedas que nos parecen interesantes y se los compartimos acá a todos ustedes así que de plano mencionarles que se puedan suscribir a lo que es mi canal y activar lo que es la campanita para que estén pendientes de todos esos videos que vamos a estar subiendo constantemente así que sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien amigos les traigo un juego NFT llamado Petopia pero vamos a ver una pequeña introducción de este juego Petopia es un encantador juego para dispositivos móviles en el que te embarcas en una extraordinaria aventura como un héroe animal en este cautivado reino siniestros monstruos vegetales amenazan la paz del reino como valiente protector tu destino se desarrolla a través de paisajes desconocidos y encuentros desafiantes aquí los jugadores se unen a varios héroes que poseen conjuntos únicos de habilidades y destreza pero ¿cuál es la misión? despejar las mazmorras de monstruos y acabar con el jefe definitivo a medida que los jugadores avanzan el número de monstruos aumenta y las peleas se vuelven más difíciles se trata de pensar estratégicamente y desplegar habilidades que se desbloquean a medida que avanzas además existe la opción de subir de nivel a tus armas para darle ese golpe extra a tus enemigos prepárate reúne armas y desbloquea mejoras es tu viaje tu estrategia bien amigos habiendo introducido un poco de lo que este juego NFT es muy parecido a lo que es el conocido Brawl Stars para todas esas personas que conocen ese juego este pero vamos a analizar un poco acá lo que es la página web para empezar está disponible en lo que es Android así que lo pueden jugar desde su teléfono o también si lo quieren jugar desde la PC pues lo pueden hacer mediante un emulador está disponible tanto para Android en la Google Play como también para Apple en su App Store si tenemos acá algunas características de lo que es el juego como héroes únicos donde tenemos un juego lleno de acción obviamente en un campo de batalla multijugador tiene diferentes tipos de juegos como lo que es el modo aventura el modo campaña y el modo arena que aún no lo han implementado también tienen diferentes tipos de armas en las cuales nosotros vamos a poder ir subiendo de nivel para ir mejorando lo que es el personaje como tal y también como vimos en la introducción vamos a poder derrotar jefes verdad que son voces por decirlo así que son más fuertes que los mods normales tenemos diferentes tipos de héroes como un zorro tenemos acá como un tipo de no sé qué animal será este se parece mucho el de la hiera del hielo si tenemos acá diferentes tipos de personajes con diferentes tipos de habilidades tenemos diferentes tipos de cartas para las personas que obtengan NFT pues hay diferentes tipos de colecciones y rarezas tenemos acá lo que es el token aunque bueno el token aún no está disponible sin embargo el juego está promocionando lo que es un iDROD del cual ya vamos a conversar un poco acerca de él aquí tenemos lo que es el roadmap o el mapa vial que en este segundo trimestre del 2024 ya han puesto lo que es el alquiler del NFT porque si vamos a poder alquilar NFT para aquellos que nos podamos comprar los NFT pues podemos alquilarlos dentro del mismo juego aquí está la campaña del IDROXY que está disponible y otras cosillas verdad que van a estar disponible dentro del mismo juego acá tenemos algunos acá algunas imágenes del juego verdad sin embargo eso lo vamos a ver ahorita dentro del mismo aquí tenemos las últimas noticias y hay que destacar algo acá que es esto que se encuentra acá vamos a abrir este post un momento para analizarlo y es que nosotros debemos instalar una aplicación que es como una wallet que se llama Mirai APP si aquí nosotros nos vamos a crear nuestra cuenta y con esta misma cuenta nosotros vamos a poder entrar dentro del juego si es como una wallet que se entrelaza a lo que es el juego como tal si bueno para no cambiar de tema así tan repentinamente el juego pueden ver que es este está en la Google Play si Petopia y lo que es la aplicación es esta que se encuentra acá que es la wallet que se llama Mirai APP si que como vemos es un todo en uno pues es una wallet como otros wallet como Binance vamos a poder intercambiar los token guardarlos allí dentro de esta misma APP si la APP está disponible también en la Google Play como pueden ver acá de todas formas yo les voy a dejar esos links en lo que es la descripción sin embargo para volver a donde estábamos que era acá acá nos explica como podemos entonces vincular el juego la wallet mejor dicho dentro del juego si vamos a ir un momento acá atrás donde estábamos y pues acá al final tenemos lo que son las redes sociales está su Facebook, su Twitter, su Telegram y su Discord yo recomiendo que se unan en todas más que todo en lo que es Twitter, Telegram y Discord donde ellos están subiendo las diferentes informaciones eventos y actualizaciones que van a estar disponibles dentro del juego sin embargo vamos a ir un momento a su Twitter verdad donde podemos ver que es un juego relativamente nuevo tiene el Stitch de verificado verdad al dorado así que es un proyecto que va avanzando bastante bien al día de hoy tienen 31.800 seguidores y acá ellos han estado este mencionando lo que han estado implementando dentro del juego verdad como es la Season, lo que es el Petopian Marketplace lo que es el Rental de NFTs y quien estaba explicando un poco acerca de eso dentro de su Twitter el Petopass que es un pase de batalla así que tienen todos estos tipos de juegos y el Hydrod que ellos han implementado pero bueno vamos a analizar algo importante que aquí mismo se los voy a mencionar que es algo que yo siempre se los menciono en todos los videos y es analizar lo que es su White Paper si eso es lo más importante dentro de un proyecto y está disponible vamos a ver, aquí lo he visto y acá mismo aquí donde ellos mencionan el Hydrod verdad, acá mismo está el White Paper si le damos clic acá nos va a llevar entonces a lo que es el White Paper del juego el papel blanco donde nos va a explicar todo vamos a hablar aquí de algunas cosas como por ejemplo las clases de héroes, si, que nos mencionan acá nos explica un poco acerca de ellos, verdad cada clase tiene sus habilidades distintas como pueden ver acá si, cada una de ellas tiene diferentes habilidades como todo de su tanque de PS, de su soporte, no como todos estos tipos de juegos vamos a tener diferentes skills o habilidades que nosotros vamos a poder upgradear dentro del juego también vamos a tener lo que es, diferentes tipos de armas en los cuales, vamos a traducir en un momento en los cuales, vamos a poder ir mejorándolo obviamente si, tenemos diferentes modos de juegos como ya lo explique anteriormente y algo importante que es lo que nos interesa a todos verdad, es lo que es la campaña del Hydrod si, como va a funcionar esto bueno, el menciona acá que durante el Play to Hydrod nuestro objetivo va a ser simplemente uno acumular petopoints, solamente eso todos los jugadores pueden participar antes y durante el periodo de Play to Hydrod comenzar temprano te brinda la ventaja de acumular más puntos así que no dudes en participar lo antes posible si, así que tenemos formas de como ganar estos puntos y básicamente es completando misiones y jugando varios modos de juegos como vemos, tenemos diferentes tipos de misiones, verdad y tenemos diferentes tipos de juegos como campaña, aventura y eventos al participar en todo este tipo de modos de juego y lo que es las misiones que vamos a tener diarias nosotros vamos a poder ir recolectando lo que son estos puntos de peto si, y algo muy importante que me pareció interesante es el alquiler de héroes NFT ya que si nosotros vamos a poder obtener algún NFT pues podemos alquilarlo obviamente al alquilarlo tenemos que tener en cuenta su rareza verdad y no nada más eso sino que se va a repartir de la siguiente forma una parte para el dueño del NFT y una parte de puntos para nosotros así que eso hay que tenerlo en cuenta cuando tratemos de rentar lo que es un héroe como tal pero bueno, no vamos a alargarnos mucho y vamos ahora al juego directamente como pueden ver, bueno este es el lobby del juego básicamente acá tenemos lo que son los diferentes héroes como yo acabo de pasar lo que es el tutorial pues me dieron el héroe básico obviamente al principio ustedes le van a dar un tutorial para que conozcan más o menos como es el juego yo obviamente lo estoy jugando desde un emulador así que ustedes lo pueden jugar tranquilamente desde un emulador tenemos lo que es el inventario, donde vamos a estar adquiriendo las cosas que nos vayamos consiguiendo nos vayamos ganando dentro de las mismas misiones y todo eso pero bueno, vamos a destacar acá lo que nos interesa a nosotros que es el héroe el héroe tiene una duración de 33 días como pueden ver acá así que simplemente le damos acá donde dice join now y nos viene explicando un poco de que es lo que debemos hacer pues obviamente como ya se los explique, verdad acá va a estar lo que es los pit of points que vamos a ir recolectando aquí están las quests, verdad, que nosotros vamos a ir realizando las normales, las diarias, verdad y bueno, las personas que tengan nft aquí están las del nft obviamente tenemos un ranking también ustedes saben que mayormente estos play to airdrop son de ranking aunque acá mencionan, verdad, que nosotros vamos a ganar pit of points y esos pit of points mayormente se van a poder cambiar por lo que los toquen del juego cuando ellos obviamente desbloqueen el héroe como tal sin embargo, los que estén más altos en los rankings obviamente van a ganar más pit of points y obviamente más toquen del héroe, por decirlo así así que bueno, hay que jugarlo, verdad, full sin embargo hay algo que destacar del juego que es la energía esta energía se va gastando por cada misión que tengamos, verdad por cada aventura, por cada campaña, sí entonces hay que tener eso en cuenta para poder estar atento, pues claro, obviamente se recarga, sí pero ya cuando se gaste pues tenemos entonces que esperar que recargue para poder entonces volver a jugar acá tiene un programa de referido que no lo mencioné para poder iniciarlo hay que colocar lo que es el Mirai Wallet así que nos conectamos directamente con la aplicación de Mirai Wallet y ya estaríamos desbloqueando lo que es eso así que yo les recomiendo que descarguen las dos aplicaciones tanto el juego como el Mirai App por ahora voy a dejar este video hasta acá si va a ser un video introductivo o de introducción sin embargo este voy a estar sacando algunos otros videos más adelante de este juego a medida como vaya viendo yo los diferentes eventos y las diferentes cosas que vayan saliendo dentro del mismo así que espero que les haya gustado el video si fue así, suscríbanse a lo que es mi canal verdad y activen lo que es la campanita y también mencionarles que se unan a mi canal de Telegram verdad donde yo estoy subiendo lo que son algunas cosillas extras por allí que yo vea en Twitter o algunos eventos importantes que no los puedo subir a Youtube pues los voy a estar subiendo en lo que es acá a mi canal de Telegram así que bueno, espero que les haya gustado el video y dejen algún comentario de que les pareció si tienen algún otro proyecto que yo no lo he traído acá al canal me lo quieren mostrar pues los pueden dejar también en los comentarios así que bueno sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video